¿Será que en el procedimiento de cobro coactivo se podrán alegar situaciones y aspectos sustanciales que debieron ser alegados en la vía gubernativa? Miremos qué nos dice el Consejo de Estado respecto de este tema. El proceso de cobro coactivo no puede debatirse en aspectos que debieron ser objeto de discusión en la vía gubernativa. Miremos un poco más a fondo para entender qué pasa con esa situación. El Consejo de Estado, mediante sentencia número 199.63 de 2014, ha creado algunos aspectos del procedimiento de cobro coactivo y qué asuntos admiten recurso de dicho procedimiento. Veamos lo siguiente. Vamos por cada uno de sus apartes. ¿Cuál es la finalidad del procedimiento de cobro coactivo? Dice el Consejo de Estado, el procedimiento de cobro coactivo no tiene por finalidad la declaración o constitución de obligaciones, sino su efectividad. Y está claro que es la efectividad lo que pretende el proceso de cobro coactivo, no la discusión sobre la liquidación y la fiscalización de la determinada obligación. Es que es el acto administrativo de liquidación oficial, sea de revisión o sea de aforo, el que va a establecer las obligaciones. Y una vez obtenida la firmeza de dicho acto, es que se procede al cobro coactivo por tener una obligación clara, expresa y exigible. No es el momento entonces en el cobro coactivo en el que se discuten aspectos sustanciales, es en la vía gubernativa o incluso en el proceso jurisdiccional en donde se debaten dichos aspectos. Preguntémonos lo siguiente, ¿qué documentos sirven de soporte para que proceda al cobro coactivo? El artículo 828 del Consejo Tributario establece los documentos que sirven de fundamento o título para la prosperidad del respectivo cobro coactivo, siempre que contengan una obligación clara, expresa y actualmente exigible. ¿Qué se necesita entonces? Se necesita entonces de una obligación clara, expresa y actualmente exigible. Y con esa obligación, con ese título, es que se realiza el cobro coactivo. Veamos más. ¿Cuándo se entienden ejecutados los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo? De acuerdo con el artículo 829 del Asistente Tributario, en armonía con el 62 del Código Condecido Administrativo, se entienden ejecutoriados los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo. Esto es, los títulos ejecutivos en los siguientes eventos. Veamos. Primero, cuando contra ellos no proceda recurso alguno. Dos, cuando vencido el término para interponer los recursos, estos no se hayan interpuesto o no se presenten en debida forma. Tres, cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos. Cuarto, cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o la acción de nulidad de restablecimiento del derecho se hayan decidido en forma definitiva. Miren ustedes, estos son los casos en los que se entiende ejecutoriado el acto administrativo. Si está pendiente la vía ejecutiva, la vía gubernativa, no es posible decir que el acto ya se entiende ejecutoriado. Si está pendiente la decisión jurisdiccional en la vía de la jurisdicción, en este caso contencioso administrativa, pues no se encuentra en firme el acto, por lo tanto no servirá para el cobro, cobro coactivo. Pero si ya tenemos la firmeza por todos los anteriores presupuestos, pues entonces tendremos un título para el cobro coactivo. Miremos qué nos dice el Consejo de Estado. Así pues, si el título ejecutivo no está ejecutoriado, no puede iniciarse el proceso administrativo de cobro, pues la ausencia de firmeza impide la exigibilidad de la obligación cuyo cobro se pretende. Eso nos dice, por lo menos, el Consejo de Estado. Una pregunta más. ¿Cuál es el objeto del procedimiento de cobro coactivo? El procedimiento administrativo de cobro tiene por objeto la ejecución de las obligaciones claras, expresas y exigibles. Se parte del supuesto de que en relación con la causa, liquidación y vigencia de la obligación que se pretende cobrar a través de tal procedimiento, han sido agotadas todas las etapas de discusión administrativa y o jurisdiccional. Por tal razón, no es dable controvertir aspectos diferentes a aquellos dirigidos a enervar la eficacia del título ejecutivo. Así las cosas, en el procedimiento de cobro coactivo, no podemos alegar ciertos aspectos sustanciales que se deben haber discutido en la vía gubernativa o en la vía jurisdiccional. El procedimiento de cobro coactivo, única y exclusivamente, admite los recursos necesarios dirigidos en contra la efectividad de ese título o valor, en este caso, el título de cobro coactivo, que es el acto, en este caso, el acto que esté en firme. ¿Qué actos pueden ser demandados dentro de un proceso de cobro coactivo? De conformidad con el artículo 835 del estado tributario, dentro del proceso de cobro coactivo, solo son demandables ante la jurisdicción contenciosa administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución. A su vez, en el artículo 833.1 del mismo estatuto, establece que las actuaciones administrativas realizadas dentro de este procedimiento son de trámite y contra ellas no procede recurso alguno. Miren ustedes, entonces, que aquí la demanda no es respecto de aspectos sustanciales o aspectos formales que deben de haberse discutido en la vía jurisdiccional o en la vía gubernativa. Son simplemente contra los aspectos de trámite. Indica el Consejo de Estado, además, La Sala ha sostenido que el control jurisdiccional se amplía a actuaciones que sin serles señaladas por el artículo 835 del estado tributario pueden constituir decisiones diferentes a la simple ejecución de la obligación tributaria porque crean una obligación distinta, como es el caso de liquidación del crédito o de las costas. Así, se ha querido dar protección jurídica a las controversias independientes originadas en la aplicación de normas tributarias especiales recientes o posteriores a la expedición y notificación de las resoluciones que fallan las excepciones. Miren ustedes, entonces, que solamente sobre aquellos actos que deciden sobre las costas judiciales o que deciden sobre la misma liquidación del crédito, pues podrán interponerse las demandas y los recursos necesarios. ¿Pueden debatirse asuntos que eran objeto de discusión en la vía gubernativa dentro de un proceso coactivo? Miren lo que dice el Consejo de Estado. El artículo 829.1 del Estatuto Tributario señala que El procedimiento administrativo de cobro no podrán debatirse cuestiones que debieron ser objeto de discusión en la vía gubernativa. Ello por cuanto, como se anotó, para cobrar administrativamente una obligación fiscal es necesario que el acto que sirve de título ejecutivo esté en firme. Concluye el Consejo de Estado. En consecuencia, si existen cuestionamientos en relación con los actos que constituyen el título ejecutivo, el interesado debe interponer los recursos administrativos correspondientes y, posteriormente, si es del caso, acudir a la jurisdicción condensiva administrativa en acción de nulidad de restablecimiento del derecho para que defina si se ajustan o no a la legalidad. Como pueden ver ustedes, el escenario no es el de la jurisdicción coactiva para la discusión sobre asuntos sustanciales o formales que tienen que ver con la liquidación del tributo, solo con los actos de ejecución aún más. ¿Las sanciones impuestas tienen algún ajuste? ¿Debe actualizarse o rejecutarse el valor de las sanciones anual y acumulativamente el 1 de enero de cada año, en el 100% de la inflación del año anterior certificado por el Departamento Nacional de Estadística DANE? Y si la sanción ha sido fijada por la administración, la actualización se aplicará a partir del 1 de enero siguiente a la fecha en que haya quedado en firme en la vía gubernativa el acto que impuso la sanción. Adicionalmente, nos quedaría por decir que tenemos entonces una vía de cobro coactivo que no merece ninguna discusión sobre la obligación tributaria. Habría discusión sobre el trámite mismo del cobro coactivo y sobre ellos habrían los recursos necesarios, no otros distintos. Sobre el procedimiento tributario y muchos temas más puede consultar usted en nuestra página web aquí en www.forum.com.co Forum, el valor del conocimiento.